La verdad que me recibo muy bien, estoy muy agradecida con toda la organización, con lo que se está viviendo. Nos estamos preparando bastante para el viaje y bueno, nada, me llevo regalos protocolares para entregar al ya el gobernador y al presidente. Así que contenta con eso. ¿Qué expectativa hay para el viaje de Jujuy? Sí, sí, en Jujuy. Estamos a mil, la verdad. Mañana a la tarde saldríamos. Bueno, las expectativas, las de siempre. Cada candidata tiene la oportunidad de ganar, pero a la vez creo que todos nos llevamos a algo, porque son varios días los que vamos a compartir y bueno, lo más importante es eso, creo. Comenternos cómo ha sido tu experiencia y la participación de este equipo de la provincia, que han estado varios días compartiendo las distintas candidatas. Sí, las expectativas de las que fui ahora, me baso en eso, en San Agasta, porque lo que vivimos fue muy lindo. Estuvimos dos días compartiendo con las candidatas, teniendo talleres de maquillaje, de hábitos saludables. Así que, bueno, también tuvimos clases de pasarela, nos enseñaron maquillar, peluquería, todo. Y bueno, se vivió algo muy lindo en la convivencia, muy agradable y nos llevamos amigas además de la elección, de la participación. ¿Es la primera vez participa en él? No, no, me presenté en otras elecciones, pero nunca tuve la oportunidad de ganar de reina, así que muy feliz con eso. Gracias. Gracias. Gracias.